¿Cuál es el mejor jugador de Xavi? Y lo necesitamos He tenido la oportunidad de estar 6 años de la vida deportiva de Xavi en la selección española Y ha sido uno de los jugadores que más nos ha aportado en todo En lo que han sido las buenas relaciones dentro del grupo Y también uno de los que ha liderado el juego de esta selección que nos ha dado tantos éxitos Yo creo que ha sido uno de nuestros héroes Y un jugador que va a ser irrepetible, que va a ser difícil encontrar otro que lo sustituya Y que además es un apasionado del fútbol Y que le presagio Me gustaría que se siguiera dedicado muchos años primero como futbolista Que todavía está jugando y ha sido parte activa de un Barcelona que ha sido campeón de Liga Y al mismo tiempo que en el futuro siga jugando todos los años que su físico se lo permitan Y si no se dedicará a otras labores que seguro que lo va a hacer igual de bien que lo ha hecho como futbolista Bueno, voy a estar aquí a día y a día a hablar de un jugador así importante, así bueno de ver Un jugador que ha dado tanto al Barcelona, que ha hecho la diferencia, que ha vinto todo lo que tenía que vincere Bueno, para mí ha sido un verdadero placer compartir todos estos años contigo Prácticamente toda mi carrera hemos vivido los mejores momentos que podíamos vivir He aprendido desde el primer día a tu lado y por lo tanto para mí representas todos los valores que puede transmitir un jugador Representas el fútbol y un verdadero privilegio estar a tu lado Bueno, para mí es el mejor jugador en la historia del fútbol español Ha sido un jugador que ha marcado una época, un estilo y yo creo que tanto la selección española como el Barça le deben muchísimo Yo creo que gracias a él es el ejemplo del famoso fútbol del tiki-taka y gracias a que ha sabido manejar muy bien A marcar muy bien los tiempos, a manejar muy bien el balón en el centro del campo Ha conseguido que España jugase de un estilo determinado y hubiese llegado a ser campeón del mundo y campeón de Europa Por dos veces y en el Barça también ha conseguido que cada ejemplo del tiki-taka y pueden pasar años y años Y yo creo que va a ser muy difícil que un jugador logre todo lo que ha conseguido Xavi Quizás lo único que le ha faltado y seguramente lo merecía también es el balón de oro Para mí es una de las grandes injusticias que se ha cometido con Xavi Quiero saludarlo y agradecerle por lo que ha hecho todos estos años, sobre todo en el calcio y en el Barça Ha siempre sido un gran ejemplo, un gran adversario Ha sido un bello verlo en los campos de calcio Un abrazo Bueno, pues voy a hablar de Xavi, pero no Xavi como futbolista, creo que voy a hablar todo el mundo Sino Xavi como persona, ¿no? Cuando entrabas a un campo de fútbol yo he tenido la suerte de dirigir 17 años en primera división A los mejores futbolistas del mundo Pero cuando entrabas a un campo de fútbol y estabas Xavi Veías que era el líder, ¿no? Veías que era ese líder a que todo el mundo respetaba El contrario respetaba, los compañeros respetaban Y hasta los mismos árbitros, ¿no? Les respetabas Es decir, y eso no se entrena, eso se nace Y Xavi se veía dentro, ya te digo, desde que empezaba el partido se veía que era un líder, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de estar con él De convivir con él Y para mí ha sido un placer, ¿no? Un placer estar con su fútbol también Aunque también te puedo decir que en 90 minutos Al lado de Xavi discutía más con él que una semana entera con mi mujer O sea, te digo eso Era curioso, ¿no? Y tu corner, y tu penalti, y tu amarilla Y tu el balón en movimiento, y tu, y tu, y tu Pero ya te digo, un grande, un grande Se nos va un grande del fútbol Y nada, pues simplemente decirle que muchísima suerte Y que gracias por todo, Xavi Eres un grande Bueno, es que hablar de Xavi en medio minuto es imposible O sea, lo que representa para el juego del Barça Es todo Es la esencia La esencia del juego de este equipo De este club O sea, un jugador de la cantera Que asimila todo lo que son los conceptos futbolísticos De mucha gente que ha pasado por aquí Y al final Lo lleva a su máxima expresión Ese ha sido Xavi Elevar a la máxima expresión El juego del Barça Pues de muchos y muchos años De toda una historia Están representadas en él Es un ídolo, ¿no? Creo que... Tengo palabras para elogiar Lo que ha hecho Xavi Hernández en su carrera Creo que... No sé si volverá a haber otro como él En el sentido de distribuir el balón De cómo hace jugar al Barça Creo que ha sido él El que ha cambiado el estilo del Barça El que le ha hecho jugar como ha jugado estos últimos años Y un grande Un grande del fútbol mundial, ¿no? Bueno, pues para mí Xavi Hernández Es el claro ejemplo De lo que tiene que ser un canterano del Barça Un ejemplo de... Un gran profesional Un 10 como persona Un comportamiento excelente Tanto dentro como fuera del campo Una calidad exquisita Un jugador de equipo Un jugador... Un líder Un jugador que le ha ganado todo Y nada Desearle lo mejor En lo que queda de su carrera como futbolista Y esperando como mucha gente A que se decida A hacer de entrenador Y pueda enseñar todo lo que ha aprendido A otras generaciones Buenos días Para hablar de Xavi Hernández Lo que representa Xavi de Barça Yo creo que lo mejor que el Barça puede tener como persona Y como jugador Siempre ha estado a un nivel Es una persona muy profesional En su trabajo Pero también fuera del campo Entiende muy bien Y él sabe exactamente lo que era Lo que representaba el Barça En el nivel mundial Y lo que estaba Él lo presentando en el campo Es exactamente lo que las personas En el mundo del fútbol quieren Es el respeto De los árbitros Pero también el respeto Del equipo contrario Y también Hablando del mundo del fútbol Yo creo que Xavi es un elemento Que hace parte De los jugadores Muy distintos Que podemos ver En el mundo del fútbol Todos los equipos Yo creo que Hubieran querido tener Un jugador como él Porque bueno Representa Muchas cosas Es un capitán ejemplar También en el nivel De fútbol Pero con la selección Ganó muchos títulos Pero también Siempre ha tenido Los pies en el suelo Y es un ejemplo De persona Y de jugador Bueno Mi valoración De Xavi Hernández Es bien sencilla Que nos quedó hace Muchos años Hemos conocido En la selección Y bueno Además de De la amistad Que nos une Pues bueno Yo he conocido En el fútbol A muchos centrocampistas Que han tenido La virtud Digamos De hacer jugar A sus equipos ¿No? Pues como ha podido ser Pues Fernando Redondo Como ha podido ser Guardiola O el mismo Pirlo Pero solo he conocido A un jugador Que es Xavi Hernández Que ha hecho jugar A los 22 jugadores A lo que él quería Y al ritmo Que él quería jugar Y bueno Yo creo que eso Pues le hace ser Ser único ¿No? En el mundo del fútbol Y bueno Yo creo que ha sido El jugador Más relevante A nivel Pues internacional En la historia Del fútbol Porque bueno Ha conseguido Pues Digamos Crear en su entorno En el campo En el campo Como compañero Y también como Como adversario Cuando estuvo En la selección Italiana Como dirigente Es un amigo Es un amigo Es un tío Que cuando lo veo Parecía de jugar Todavía con él Creo que su calidad Como jugador Todo el mundo Lo conocen Es un metrónomo Un metrónomo Con mucha calidad Que ha tenido La suerte De estar En un equipazo Como Por 10, 15, 20 años Como el Barça Pero creo también Que el Barça Ha tenido la suerte De tener Un jugador Importante Para el juego Como Xavi Para mí Es muy muy buena persona Porque hace mucho tiempo Que lo conozco Xavi Hemos jugado Junto El Mundial Sub-20 Contra Luis Después de 4 años Con él A Barcelona Es un jugador Muy muy importante Uno de los mejores Para mí Del mundo El tema De Mediocampo Y también Muy buena persona Porque conmigo La cosa ha salido Muy muy bien Xavi Es una persona Increíble Increíble No tengo parábola Para decirlo Él sabe Lo que tengo En mi corazón Para él Porque para mí Es una muy muy buena persona Y después El futbolista Maravilloso Será difícil Para los aficionados De los culés De Barcelona Porque al contrario Un otro Con Xavi Creo que será difícil Bueno ¿Qué voy a decir De Xavi? Xavi Lo he conocido Con 18 años En la selección Sub-18 De España Y ya era un jugador Buenísimo Explotó en la Eurocopa Que hemos ganado Con Luis Aragonés Y es uno de los mejores Centrocampistas Que he visto En mi vida De los cinco mejores Jugador Con una calidad técnica Impresionante Una colocación Maravillosa Un saber Distribuir el juego Para hacer Jugar un equipo Maravillosamente bien Y ahí está Su trayectoria Con el Barcelona Con la selección Siendo campeón De Europa Campeón del mundo Campeón con el Barcelona También de Europa De España Jugador con unas cualidades Inatas Y que ha sido De lo mejor Que he visto en mi vida El gran Xavi Pues qué decir De Xavi Es un referente Para cualquier canterano A mí me ayudó mucho Cuando subí Del Barça B Ha sido un referente Para el barcelonismo La cantidad de títulos La cantidad de partidos La cantidad de cosas Que ha enseñado Está fuera de toda duda La selección Ha sido El referente Del juego Combinativo De los últimos años El pilar De la manera De jugar de España Fue Xavi O ha sido Xavi Y Para mí Lo más importante de él Es que me lo llevo Como amigo Allá donde vaya Voy a tener un amigo Y nada Desearle muchísima suerte De todo corazón Se lo merece Porque Es una bellísima persona Y no le puede ir mal En la vida jamás Así que Te deseo mucha suerte Xavi No solo ahora en Qatar Sino seguramente cuando vuelva A ser entrenador Del Barcelona Y del Barça Que estoy seguro De que Un abrazo ¿Qué decir de Xavi? Xavi es una persona Que lo conozco Hace 25 años Muchas veces De pequeños Hemos ido juntos A entrenar Todo lo ha conseguido Desde la humildad Del trabajo Sin hacer ruido Ya lo ha demostrado Cuando ha sido profesional Siempre trabajando Sin alzar la voz Coincidí con él Pues En la selección olímpica En la absoluta Selección catalana Luego nos hemos enfrentado Muchas veces En la máxima categoría Y bueno Cuando eres Cuando vives en este mundo Y gente como Xavi Pues triunfa Te alegras Porque Son gente Humilde Un ejemplo Para los compañeros Ejemplos Para otros jugadores Que están En este mismo deporte Y solo me queda Pues Felicitarle Orgulloso De haber compartido Muchas cosas con él Y ojalá Pues todos Todos Los chavales Que lleguen En un futuro Lleguen al máximo nivel Pues se parezcan Aunque sea En un mínimo a él Felicidad de Xavi ¿Qué decir de Xavi? Para mí ha sido Un placer Compartir Vestuario con él Compartir partidos Compartir también Fuera de los campos Momentos Inolvidables Y bueno Es un ejemplo A seguir Para todos Tanto adultos Como gente joven Como niños Una trayectoria envidiable Bueno De aquí darle La enhorabuena Por todo lo que ha hecho Por el fútbol español Por todo lo que hemos disfrutado Con él Y nada Un saludo Un saludo muy grande A un gran jugador Pero sobre todo A una gran persona Un abrazo Hola Xavi Solo decirte Que aquí te encontraremos Mucho a faltar Que te echaremos Mucho de menos Que te vaya todo Muy bien En tu nueva etapa Y que Sobre todo Que mantengamos Esa amistad Que tenemos Hace tantos años Un abrazo No Gracias por ver el video.